Muy enojados tiene Aleja a su equipo alfa y también a todos sus seguidores, pues vimos cómo esta tuvo varios inconvenientes a la hora de realizar su parte en la prueba del día de hoy y su tiempo fue muy demorado y fue fundamental para la pérdida que tuvieron el día de hoy. Después de que Sensei terminó la prueba, siguió Aleja, pero Aleja primero tuvo problemas para sumergirse y sacar esas peloticas de tela, luego tuvo problemas en el equilibrio y también hubo un problema al que tiró la bolsita y no la encontraba en la piscina, esto les quitó demasiado tiempo al equipo alfa así que prácticamente le dedicaron esta pérdida a ella. Esta quedó muy triste, muy devastada, las caras de su compañero se notaba la inconformidad que tenían con su desempeño en esta prueba, porque además de recibir el chaleco por parte de Gamma, también recibieron el castigo de ir a Playa Baja por 24 horas. La verdad es que esto es algo que ninguno de los equipos hubiera esperado y realmente pues así son las cosas.